Si alguien me lo puede filmar, más bien, porque yo quería entrar con ellos. ¡Irene, Irene! ¡Caito bolsa,aito bolsa! ¡Ella es bonita! ¡Aplausos a la limón! ¡Bienes! ¡Hacha! ¡Hacha, hacha! ¡Hacha! ¡Hacha, hacha, hacha! ¡Hacha, hacha, hacha! ¡Dale! ¡Hacha! ¡Hacha, hacha! ¡Caito bolsa! ¡Señorita! ¡Muchas gracias! ¡Belleces! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos! ¡Bien, Claudia! ¡Bien, Claudia! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias por ver el video. Bien. Bravo, la señorita Claudia con su danzante, presentándose bien.